Comenzamos el segundo semestre de la carrera a partir de agosto y con el segundo semestre comenzaron a implementarse algunas clases prácticas que corresponden a la currícula, ¿verdad? Anatomía e histología es lo que estamos cursando actualmente. Anatomía están cursando los estudiantes tanto de Salto como de Paysandú, en Paysandú. Lo que se hizo fue se acomodó el salón de histología de la exterminal y se acondicionó para que pudieran hacer ahí los prácticos de anatomía. Se dividieron en pequeños grupos, cada grupo está distanciado uno de otro en los minutos que requiere así la emergencia sanitaria. O sea que siguiendo todos los protocolos de la emergencia sanitaria, los estudiantes están realizando en pequeños grupos sus prácticos de anatomía, incluso con estudiantes de Salto que viajan todas las semanas. A su vez los prácticos de histología lo están realizando en otro salón que también acondicionamos para que estuvieran mejor calidad en la disposición de los microscopios, etc. Y también en pequeños grupos, respetando las distancias y las condiciones sanitarias, se están llevando adelante. En el caso de histología sí, tenemos laboratorio en Paysandú y laboratorio en Salto. Cursando actualmente en el CENUR en segundo año hay aproximadamente 80 estudiantes. O sea que como verán hay muchos turnos para hacer cursos pequeños. Pero bueno, se está logrando una buena implementación. Los chiquilines están cumpliendo el programa que está establecido en la carrera de medicina. Así que en ese sentido estamos contentos. Bueno, ¿cómo se va a encarar ahora todo esto que ha comenzado con lo que es el anuncio del presupuesto destinado para la facultad, para medicina por parte del gobierno? Bueno, estamos sumamente preocupados porque en realidad las consecuencias del no aumento del presupuesto para la universidad tiene repercusiones en todo el país y por supuesto que el CENUR no es la excepción. Es más, el CENUR tiene que ser mirada como un ejemplo de que lo que se implementó puede estar seriamente comprometido si el presupuesto no es suficiente para consolidar esta apuesta que se hizo de implementar la carrera en el CENUR Litoral Norte. No olvidemos de que nosotros comenzamos este año con segundo año con aproximadamente 100 estudiantes que ya hay 150 cursando el CIO Salud en primer año interesados en hacer el año que viene. O sea que para el 2021 tendríamos estos 100 estudiantes de segundo en tercero y los que están estos 150 en primero en segundo y así vamos a ir incrementando progresivamente. Por lo tanto, nosotros sí o sí necesitamos que no haya una disminución del presupuesto destinado al CENUR Litoral Norte ni a la universidad en general porque realmente podemos llegar a estar muy comprometidos con los cursos y con esta apuesta a la descentralización que se realizó. Estamos muy preocupados. Se está tratando el tema del presupuesto en los diferentes gremios docentes, tanto del CENUR como en ADUR Medicina. Y bueno, comenzaremos a ver de qué manera se realizan diferentes estrategias de negociación y de conversaciones para golpear múltiples puertas, un poco planteando realmente esta situación. Nosotros sabemos que la descentralización, sobre todo la implementación de la carrera de doctora en medicina en particular, genera una revolución social en las comunidades donde se implementa porque genera oportunidades, porque genera recursos humanos que más adelante van a radicarse en sus comunidades. O sea que ya sabemos lo positivo que eso significa para la sociedad y realmente sería como un gran retroceso que no podamos seguir adelante con este proyecto. Nosotros disponíamos de un dinero para la implementación de la carrera de medicina en el norte que como verás estamos proyectando que seguramente necesite más inversión en un futuro y si no va a haber aumento presupuestal, vemos con riesgo cómo sostener esto.